No nos dejan grabar, no nos dejan tomar fotos Miren la pinta del porquillo chum Miren esto, estoy alucinando ahora mismo La pinta de la pizza de 90 pesos en Varadero Tengo Varadero para mi solo Porque está literalmente vacío Muy buenos días, tardes o noches Mi gente linda y hermosa de Youtube ¿Cómo están? Espero que súper bien Oigan, como aquel que no quiere las cosas Y ustedes saben que dicen por ahí Que lo que no se planifica es lo que mejor sale Estamos nuevamente en Varadero Yo sinceramente les digo Que esta es mi segunda vez en Varadero Recorriendo este maravilloso municipio De la provincia de Matanzas Es un video digamos de último minuto Pero quiero documentar la experiencia De varias actividades y lugares Que estaremos visitando en el día de hoy De hecho, miren que tengo aquí atrás Vamos a comenzar nuestra experiencia En el delfinario de Varadero Así que acomodense y disfruten del video Hasta el final El delfinario de Varadero Ubicado en el kilómetro 12 y medio Carretera Las Morlas Se funda en 1994 Y en nombre de los primeros delfines Fueron Junior y Cristina Donados por el Acuario Nacional de Cuba Para las actividades de espectáculos Y nado con delfines A lo largo de estos años Se ha logrado mediante la reproducción natural De más de 20 ejemplares Conformando una hermosa y saludable Familia de delfines De la especie Turcius Truncatus En la actualidad El delfinario de Varadero Cuenta con estos dos ejemplares Que son los más longevos Del continente americano Con más de 50 años cada uno Gracias al entorno natural En que viven Al manejo y cuidado De los entrenadores Y médicos veterinarios Pan con lechón Miren la pinta de pan con lechón 200 pesos Y este refresco de limonada 80 pesos Que nunca había visto en mi vida Literalmente déjenme decirles Que me mataron un poco la vibra En este lugar Porque la primera actividad Acá en el delfinario Que es como digamos Una interacción más directa Con los delfines Que cuesta alrededor de 2.200 pesos Y de hecho Dentro del grupo Saben de mi familia Simplemente nada más Le hicieron los niños Porque yo en mi criterio personal Lo veo hiper mega caro Déjenme contarles Que en esa experiencia En esa primera parte No nos dejan tomar Ni fotos Ni videos Eso me mató Completamente la vibra Ustedes saben Yo iba muy campante A grabar Pero no me dejaron Pero saben No me gustó eso En el sentido de que Brother Te estoy pagando la entrada Del delfinario Y le estoy pagando Ese servicio Y no me vas a dejar grabar Pero bueno Claro Obviamente De esa manera Se jode el negocio De los fotógrafos Porque si Hay dos fotógrafos Ahí tomándote videos Y fotos Pero bueno Uno no puede llevarse Un recuerdo Es válido aclararles Que una vez terminada La actividad Ellos te copian A un dispositivo USB O a tu teléfono celular Todas las fotos Y todos los videos Que hicieron En fin Ahora vamos a la segunda parte De la experiencia Que es como tal El espectáculo Creo que eso Hasta donde tengo entendido No los dejan grabar El espectáculo Tengo la velocidad Trainer One more finish Good On the way back Let's go faster 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 Blaze Emma Mobile Vamos a ir Tu Gracias Vamos Vengan conmigo por acá por favor, por atrás, vengan conmigo. Vaya, es una experiencia única, se lo juro, yo en mi vida había tocado un delfín. La piel es así suavecita, como si fuera silicona. Vaya, después de todo, se puede decir que vale la pena venir aquí. Y disfrutar de toda la experiencia. Saliendo de aquí del delfinario nos tropezamos con este Dodge del 48. Que sé que muchos de mis seguidores les encantan los autos clásicos. Sobre todo los que están circulando por acá por Cuba. Y miren que bien cuidados están. Fuera del delfinario vamos a dirigirnos a otra parada. Queríamos ir al parque acuático pero estaba averiguando. Y supuestamente el parque acuático lo pusieron por varias partes de Varadero en los meses vacacionales. O sea, julio y agosto. O sea que no vamos a tener la suerte de disfrutar de ese parque acuático. Así que vamos a ver cuál va a ser nuestro próximo destino. Gracias. 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 Varadero. Gracias. 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 En la actualidad la zona donde estaban las cequillas viene siendo el centro inicial Ticatos que no sé si será una tienda o algo por el estilo. No. Mira. Aquí parece una helada herida. No, no. Viene siendo como un Ravy do IWire. Un servicio de comida rápido. Es diferente. La primera vez que paso por aquí. Ahí dicen Factoría Varadero, 43 cervecerías, pero bueno, para mí es la cervecera de toda la vida. Y parece que está lleno de hecho, déjame decirlo. Quiero llevarme a un lugar donde vino a grabar el video de Varadero, que estaba cerrada, que era la huequita del marido de Varadero. Mira, aquí tienen la casa de la música de Varadero. Son cosas muy típicas que me he dado cuenta en mis diferentes viajes por varias partes de Cuba, que no pueden faltar en una provincia. La casa de la música, la huequita del medio, un bulevar, como se pudieron dar cuenta, un floridita. No sé qué sucedió ahí, que estaba cerrada, huequita del medio a esta hora de la tarde cerrada, por un problema de la cocina, no sé, yo voy a entrar, voy a mostrarles, voy a hacer unos pequeños tomos. Digo lo mismo. Gracias. 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 Yo soy Yonex y hasta entonces, Pura Vida. Gracias. Gracias. Gracias.